Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos nunca antes estuvo bastante barato porque el ego de Ayrton Senna y su coche de Fórmula 1 del equipo McLaren rebaja su precio a menos de 50 euros algo así como 48 mil pesos chilenos y bueno, es uno de los juguetes de Lego más buscados especialmente entre los fanáticos de la Fórmula 1 como yo por ejemplo y el tricampe mundial brasilero Ayrton Senna y por tiempo limitado está con un precio mínimo histórico y bueno, no hay que quedarse sin él y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno dentro de la gigantesca oleada de lanzamiento de la juguetera multinacional danesa especialista en juguete construcción o sea Lego dentro del mundo de los coches y también de la Fórmula 1 especialmente desde 2024 el auténtico homenaje que hizo al legendario brasilero triple campeón mundial Ayrton Senna junto con su McLaren MP44 el monoplaza con el que obtuvo su primer campeonato mundial de Fórmula 1 y uno de los coches más exitosos todos los tiempos sin duda uno de los favoritos precisamente de esta misma página web Caradriver España y bueno, un auténtico artículo de coleccionista para los fanáticos de la Fórmula 1 en general como yo por ejemplo incondicionalmente del gran Ayrton Senna en particular que normalmente tenía como precio, tenía un precio que era entre los 80 y 70 euros algo así como entre 90 y 60 millones de pesos chilenos y bueno, sin embargo Miravia tiró la casa por la ventana con una nueva semana de oferta flash incluyendo también coches de la marca Lego en la que se puede hacer con este espectacular McLaren MP44 con la minifigura del legendario Ayrton Senna de serie de la línea Lego Icons por menos de 50 euros algo así como 48 mil pesos chilenos y bueno se está hablando, se ya aquí en esta misma página web Caradriver España se ha hablado en más de una ocasión de este kit de Lego porque está dentro de la selección de los mejores regalos para los fanáticos de la Fórmula 1 precisamente de este mismo sitio web Caradriver España y bueno, se está ante un kit hecho para coleccionistas mayores de edad y es que pese a que no es de la línea Technic es un kit súper grande que tiene 693 piezas como largo tiene 38,2 centímetros como ancho tiene 26,2 y tiene 7 centímetros como alto y posee un gigantesco nivel de detalle que posee una dirección funcional suspensión por tirante, salerón posterior ajustable neumáticos slick, espejos retrovisores o retrovisores como quieran decirle una palanca de velocidad hay que recordar que en este coche Fórmula 1 todavía existía el cambio manual y su famoso motor tipo V6 turbo de la automotriz multinacional japonesa Honda y bueno incluso está incluido con un soporte para el monoplaza donde se muestran cada uno de sus detalles técnicos y otro para la minifigura con una de las frases del Gran Sena y bueno este es de hecho la única minifigura que el ego dedicó a un piloto real de Fórmula 1 al menos a la espera de lo que suceda en 2025 con el nuevo acuerdo entre la máxima categoría del automodelismo internacional y la juguetera multinacional danesa especialista en juguetes de construcción desde luego que y desde luego no es uno cualquiera y bueno si las ventajas bueno si las ventajas de poseer un artículo que posea respaldo no solamente que posea el respaldo no solamente de la marca McLaren sino de la de la marca Sena gestionada por la familia del brasileño tricampeo mundial y bueno Miradia rebaja por 5 días el precio de este lego de Ayrton Sena que hasta los 58,22 euros algo así como 56 mil pesos chilenos aunque a través de cupones como el cupón plus se puede aprovechar para comprar lo mejor el ego de la tienda por estos días que se puede recortar en otros 10 euros algo así como algo así como 20 mil pesos chilenos hasta quedarse en unos 48,22 euros algo así como 46 mil pesos chilenos que lo dejan con un precio más rebajado que nunca y bueno pero ya se sabe solo va a estar disponible por unos 5 días así que hay que darse prisa y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chilenos 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 chilenos